Soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias, información que sirve en iHearRadio, en EddieWarman.tv, EddieWarman.com, en todas las redes de Eddie Warman. Y ahí van a poder escuchar, ver a la latosa de Alicia Rábago, que anda de vacaciones en México. Y ella dice que trabajando, yo digo que de vacaciones. Pero bueno, aprovechando que Alicia anda por acá, ¿qué tal si hablamos de la educación con inteligencia artificial? Primero, ¿cómo se integra la educación con inteligencia artificial? ¿Dónde es donde ya está esta educación? ¿Y cómo se aplica? ¿Y cómo se aplicará en el futuro? Alicia, me da mucho gusto que estés por acá dando lata. Ay, feliz, ya extrañaba tu latosa de la Rábago. Sí te extraño, ¿eh? Yo también, Rábago. Sí te quiero. Entonces, cuando vengo, digo que me invite. Y aquí estoy con los temas que te gustan, con estos temas muy actuales, pero que no dejan de preocuparnos a todos los que nos dedicamos a la educación. Y yo creo que a todos, yo creo que en este tema de la inteligencia artificial, a todos en general, y sí quiero hacer la acotación. Es maravillosa el avance y la evolución, pero también pensar si somos capaces de ir tan rápido como está yendo la tecnología y si somos tan sólidos y tan fuertes para saber manejar todo lo que trae consigo. Yo creo que si lo manejamos desde el punto de vista, incrementar las habilidades, evaluar, enseñarle a los chicos a utilizar la inteligencia a favor, la inteligencia artificial a favor de ellos. Pero hay que empezar por enseñar a los maestros, porque todavía los maestros siguen creyendo en que te tienes que aprender todo de memoria y recitarlo. Y lo que pasa es que cuando te aprendes todo de memoria y lo recitas al salir de la escuela, ya se te olvida. Y pasaste el examen, pero al día siguiente lo traes borrado. ¿Por qué? Porque te lo aprendiste. Fue un mal aprendizaje, no hubo raciocinio. Si nosotros aprendemos, como ya lo hacen en varios países, a utilizar la inteligencia artificial y los libros y las computadoras para poder estudiar mejor y aprender más, bueno, el alumno en el futuro así va a trabajar. Va a utilizar libros, va a utilizar computadores, va a utilizar Google, va a utilizar inteligencia artificial. Mejor enseñarles a usarlo, a sacar mayor provecho. Sí, pero como decía Spider-Man, todo poder lleva una responsabilidad. Así digo yo. Pero efectivamente lo pones y lo planteas de maravillosa forma. Todas estas cosas, gadgets, toda esta inteligencia artificial, todo lo que viene lo tendríamos que ver como herramientas para evolucionar, para desarrollar habilidades, para que nos hagan más fácil la vida, para que nuestras capacidades sean potenciadas al máximo. Pero fíjate que a veces nos preocupamos más por entender lo que es inteligencia artificial que por comprender que debemos estar muy solidificados para manejar esta herramienta. De eso te hablaría yo. Porque sí, la UNESCO está preparando consensos. Hay un consenso en Beijing en donde se tocan muchos puntos sobre esto que tú dices, ¿no? La preparación, el qué habilidades va a desarrollar, el cómo se los vamos a enseñar a los maestros, cómo los maestros lo van a transmitir. Todos estos puntos maravillosos que en teoría suenan espectacular. Pero si nos vamos a 25, 30 años, cuando yo estudiaba la carrera, se hablaba de estas competencias de aprender a aprender. Y tú hoy todavía me sigues diciendo, hay maestros que quieren que te aprendas las cosas de memoria. Y fíjate el camino andado, que ya eran unos añitos antes de que yo estudiara. Hay maestros que lo han implementado, hay otros a los que les sigue costando trabajo. Y esto es un trabajo de todos. O sea, creo que a mí lo que más me preocupa en esta parte de la inteligencia artificial es comprender que sigue siendo algo que el ser humano está creando y que no debe ser algo que domine al ser humano. O sea, para mí ese sería el punto neurálgico en el que como padres y educadores tendríamos que poner mucha atención. No estoy en contra de la evolución. A favor, que nos ayude. ¿Pero qué tanto estamos preparados para poder lidiar con eso y que no nos rebase? Mira, no estamos preparados porque apenas lo estamos aprendiendo. Y creo que nos iremos preparando al mismo tiempo que irá avanzando la inteligencia artificial. Acuérdate que la inteligencia artificial está creada por humanos. Humanos muy inteligentes y muy preparados. Pero nos vamos a ir preparando con eso. Es como el matrimonio y es como el ser papá. O sea, aprendes a la velocidad de ser papá. Tú que trabajas con niños y eres pedagoga de familia y de niños, pues, ¿quién te enseña a ser papá? Te enseña la vida, el día a día. El niño. El niño te enseña a ser papá. Sí. Exactamente. Pero justo ahí, fíjate, si algún papá me preguntara, ¿y qué hago, no? ¿Qué pasó cuando llegaron todas estas tecnologías y que han avanzado demasiado rápido? Porque esta discusión se dio con la televisión y luego viene con estos teléfonos que fueron creciendo muy rápido. Yo te diría, no te quedes, ¿no? Acércate a tus hijos chiquititos que están trabajando con todo esto que lo tienen más cercano. Pregunta, cuestiona, infórmate, pero sobre todo, Eddie, te diría, fortalece a tus hijos. Fortalécelos en autoestima, fortalécelos en esta capacidad de discernir, fortalécelos en atención, fortalécelos en lo que ellos son capaces de decidir. Porque va a venir algo externo de lo cual van a aprender, de lo cual pueden experimentar, de lo cual pueden compartir. Pero si ellos están muy sólidos, sabrán qué hacer con ello y no ello hacer con los seres humanos lo que quieran. Mira, yo me acuerdo cuando mi hija se vino a vivir conmigo, que tenía 10 años, pues tuve que mover mi oficina la mitad del tiempo en las tardes a mi casa. Y el internet todavía era de pipiri, pipi. Ya sabes, ¿no? Pensaba. Sí, 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 sí. Dificilísimo poder ver una foto en internet, ¿no? Pero ya tenía yo mi oficina ahí. Y mientras mi hija hacía tarea, yo estaba escribiendo. Te adaptaste. Inmediatamente. Y a ella misma la adapté. Y a todas mis hijas. Luego las metí en algo que se llamaba Future Kids, que era una escuelita donde les enseñaban a usar la computadora, programar, aprenderla, pagarla, pero desde chiquititas, desde cuatro o cinco años. Entonces... Porque a ti siempre te han apasionado estos temas. Es correcto, es correcto. Pero tienes que ir creciendo con eso, porque si no te quedas atrás. A ver, y te preguntaría si en tu época hubiera habido la carrera estas que hay hoy, de data analytics, o sea, de datos, de computadoras, de programación, de todo. ¿Te hubiera gustado o hubieras seguido eligiendo la que elegiste? Si no fuera periodista, sería neurocirujano. Sin duda. Así. Entonces... Pero forma parte de entender este cerebro y cómo funciona, y cómo las máquinas pueden llegar a tanto. Entonces, creo que debemos estar muy abiertos. Como lo he dicho yo, no satanizar a la tecnología, simplemente ir aprendiendo con ella y decir, en esto todavía no le conozco bien, pues con calma, ¿no? No le voy a dar a mi hijo un celular que ni siquiera yo sé manejar, que ni siquiera sé qué va a aparecer. No, bueno, es que hoy los celulares son tan avanzados que es difícil saberlos manejar hasta que no los vas usando. Ya ni siquiera te ponen instructivo. O sea, tienes que bajar. Y estaba yo viendo clases de fotografía en Samsung por X, no sé qué, un curso, ¿no? En línea, para enseñarte a tomar fotos con tu Samsung y aprovechar todo lo que ese... Ese aparato tiene. Exactamente, que es realmente genial. Ese Apple, el que quieras, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. No hablo de una marca en especial. No, bueno, pero porque es nuevo para nosotros. Y luego también estar muy abiertos a entender que para esta generación de padres, que nos hemos ido adaptando desde el teléfono de ruedita hasta el teléfono inteligente, y que hemos tratado de ir aprendiendo de todo, es muy diferente que para aquel chico que un teléfono o un gadget sí forma parte de su vida. Y entonces no logramos entender como, ay, pero ¿cómo? Tiene amigos virtuales ahí, pero ¿cómo? O sea, no, no, su vida es muy distinta. Y lo único que a ti te toca hacer es acompañarlo en el camino, pero sí fortalecerlo. Porque creo que lo más difícil de esto es que comprendamos que el ser humano va a seguir sintiendo, percibiendo, pensando, aprendiendo, como lo ha hecho a lo largo de la vida. Simplemente la variable de la tecnología hoy tiene que ser algo, parte de nuestra vida. Y es ahí donde, pues sí, le dije a mi hijo que se metiera a redes, pero no le dije que las redes también eran no solo peligrosas, sino que te generaban dopamina, que había control. Fíjate, ahí voy. Por un lado puede ser bueno para análisis de datos, predicción de resultados, armar presentaciones, bla, bla, bla. Por otro lado, el problema viene cuando, y esos son los riesgos, cuando empiezan a recopilar datos de los estudiantes y empiezan a recopilar información importante que son tan frágiles los chavos que esa información que obtengan de ellos, mal utilizada, puede aumentar en riesgos, pero puede aumentar, por ejemplo, en estos grandes consorcios de la delincuencia, abuso de los chicos. No, y bueno, lo vimos cuando empezaron las redes y que aparecían estos retos, ¿no? Como el de la ballena azul o como de estos retos tontos en donde, pues, era probar al chico. Y siguen apareciendo. Exacto. Y cada vez más y más absurdo si dices, pero si sabes que es malo, pero lo sigues haciendo. Entonces, por eso es que yo me sitúo con, no, papá, no le tengas esta versión a la tecnología ni a la inteligencia artificial. Es más, no te desmarques. Porque yo hay muchos papás que te dicen, ay, no, yo ya no le entiendo. Yo ya es que ya quedé obsoleto. Yo ya, no, no. Más que nunca, acércate, pégate a esos que están viendo eso. Pregunta, cuestiona, sé paciente, porque tu otra parte es aquello que tú sabes, aquello que tú necesita a tu hijo que se lo des, que es esa seguridad, que es ese apoyo, que es esa confianza, que son esos límites, que son esas normas, que son el cuidarse. Se los tienes que dar tú. No se lo va a dar la inteligencia artificial. Entonces, sí te necesita. Necesita que te involucres y te necesita que quieras aprender y te necesita que formes parte de su vida. Más que negarte y decir, ay, ¿para qué va a servir? Hay pura ocurrencia para los chapos nuevos. Porque como yo oigo eso, ¿no? Que dicen, ay, les dan puras ideas con esas cosas. Pues, sí, sí hay ideas. Pero está en ti en formar que ese chico, las ideas que tome, sean las que lo hagan crecer. Y no las ideas de estos retos o de delincuencia o de robarse datos o de tantas cosas que pueden aparecer. Por eso te decía, a todo poder le corresponde una gran responsabilidad. Es correcto. Mira, hay herramientas muy útiles para la educación. Por ejemplo, estaba yo leyendo, no sé si has oído, de una que se llama Great Scope, que es inteligencia artificial utilizada en el aprendizaje automático para hacer que la calificación sea más fácil y eficiente. También proporciona comentarios personalizados a los estudiantes y les ayuda a aprender a su propio ritmo. O sea, no es que se vayan y por la izquierda y digan, a ver, ¿cómo le hago para sacar el examen? Yo sí lo hubiera hecho. Yo estaría buscando la herramienta que me diera las respuestas. O sea, exacto, o cómo volarle el examen al maestro, ¿no? Pero yéndose por la derecha, bueno, les va a proporcionar, les va a dar comentarios y les va a ayudar a su propio ritmo. Hay otra que se llama Nougi, que está diseñada para estudiantes de idiomas y utiliza diversos y varios métodos y conceptos para ayudar a los estudiantes a aprender más rápido. Sí, hasta el oír cómo se pronuncia, ¿no? Bueno, eso existe hace mucho. Claro, pero aquí es. Rosetta Stone, yo tengo un Rosetta Stone en discos que nunca terminé de pasar del primer disco porque se me olvidaba. Y luego porque me ocupaba mucha batería de la computadora cuando iba yo en el avión. Y ahora tengo que ver cómo esa misma que ya pagué me la dan en internet, ¿no? Amigos de Alicia Rávago le escuchen allá en España y digan, ah, qué bien habla con este mexicano Alicia Rávago. Hasta parece mexicana. Sí, sí. Alicia, Alicia, parece mexicana. Sí, sí, contenta, pero también extraño lo mío, ¿eh? Las raíces son las raíces. Y el mole. No, y México es un país... Increíble, ¿verdad? Espectacular. Ojalá más mexicanos habláramos mejor de las buenas cosas que tenemos. Pues mira, llegas muy contento a tu país, pero te bajas en el aeropuerto y una hora y media para sacar la maleta ayer que llegué de Europa. Una hora y media. A mí me fue muy bien, pero bueno, sí pasa, sí pasa porque me ha pasado. Luego, otra hora y media de tráfico y todo el mundo mentando madres, la gente está muy agresiva. Está enojada. Se cierra, la gente está enojada. Pero el mundo está enojado, Eddie, no solo el país. El mundo está enojado y yo creo que también va parte de esto. Las máquinas y todo esto serán máquinas, ¿no? Alguna vez, cuando me hicieron una entrevista, cuando salía esta Alexa y Siri y todas estas, pues a final de cuentas son máquinas. Y el ser humano sí transmite algo que es necesario, ¿no? Esta empatía, esta mirada de cariño, este abrazo, esta calidez que no se debe de perder. Yo creo que por eso nunca van a desaparecer ciertas cosas, porque los necesitamos. Necesitamos ese apapacho de mamá, necesitamos esa sopita caliente de la abuelita. O sea, hay muchas cosas que la inteligencia está, pero que no pueden desaparecer porque el ser humano se necesita uno a otro. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Ok, viene esto nuevo, no estoy en contra. Vamos, esto de la UNESCO y este consenso de Beijing que ya llevan muchos años haciendo qué tiene que tener, a quién se le prepara, qué puntos hay importantes, cómo se gestiona, las reglas, las normas, qué está prohibido, qué no. Y pasarán muchos años más y iremos aprendiendo, porque tú mismo te pones de ejemplo. Si yo hubiera sido un joven con un examen, hubiera estado buscando cómo le hago para el profesor y sacarme 10, ¿no? Tú lo dices. Tú imagínate un profesor de una generación como la mía dando clases en la universidad y que no me considero vieja, con un joven de 18 años que maneja mucho mejor la inteligencia artificial que yo, pues ya ciencia siento que me lleva a ventaja. Entonces, claro, tengo que ir a pasos agigantados para entender y mi estrategia y mi modo de dar la clase y los trabajos que tengo que dejar tiene que ir mucho más allá de un resumen, de una síntesisión. Porque lo que quiero es que él entienda que esa inteligencia artificial está para ayudarlo, no para hacer trampa y mermar su capacidad. Y también a los maestros. Mira, déjame darte otro tip. ChatGPT, que ya lo conoces, bueno, es una herramienta de inteligencia artificial que genera planes de elecciones al brindar sugerencias, actividades, ejercicios y temas a cubrir en clase. Yo no sé cómo lo usaría. O sea, no sabía que hacía eso ChatGPT. Educación Copilot. Es una herramienta de inteligencia artificial que genera folletos que cubren todo lo que un maestro y un estudiante necesitan saber sobre un tema. Concepto o área temática específica y planificador de elecciones de inteligencia artificial en el núcleo de educación Copilot que es perfecto para generar planes de elecciones estructurados y de calidad. Claro. No, no, bueno, es que el día que yo me metí al chat y yo dije, ay, caray, yo me tardé mucho escribiendo un libro, ya sabes, empiezas a cuestionarte un montón de cosas o yo doy una conferencia y hoy pueden crear a una mujer con las características que ellos quieren, con un tono de voz, pero a final de cuentas no se va a oír con esas tonalidades que tú quisieras. Están perfeccionándolo, no dudo que lo logren. Pero a final de cuentas, sí creo que es como cuando dijeron que el libro en papel iba a desaparecer. O sea, hay muchas cosas que debes de aceptar, pero debes de adaptarlas a tu realidad y sobre todo, fíjate bien a lo que voy a llegar. La información siempre será maravillosa, pero no sirve si no sabes qué hacer con ella, Eddie. Entonces, cuando a mí me dicen la información es poder, digo, pues no, a veces puede confundirte, porque un chavo muy informado que no sabe qué hacer con esa información, en lugar de ayudarle, lo complicas. ¿Creas Wikileaks? Conocimiento, a ver, fíjate, conocimiento sí es poder. Que yo sepa qué hacer con esto que yo aprendí, que yo aprenda a discernir, porque también esta inteligencia artificial, pues se va creando de lo que tú buscas, de lo que tú ves, y te va a llegar más o menos lo que tú estás cercano a. Entonces tienes que enseñar a un chavo a tener esa capacidad de discernir, a ver, ¿y por qué siempre me llega esto? Quiero escuchar la otra parte. La atención, que hoy tanto se ha perdido. Aquel chavo que sea capaz de poner atención y hacer una síntesis y explicar y analizar, hoy tiene una ventaja sobre muchos otros. Y eso es lo que tú tienes que trabajar. Hoy las universidades, Eddie, han creado talleres dentro de las universidades para dar habilidades blandas. ¿Qué quiere decir eso? Las soft skills, que estamos hablando, trabajar en equipo, la sociabilidad. Bueno, es lo que ha hecho Finlandia, por eso hoy es el primer lugar de estudios en el mundo. Claro, porque cuando llegan los chavos a prepa, no lo saben hacer. Entonces llegó la universidad y le dice, las empresas le dicen a las universidades, oye, ¿tú se egresa a dos? Pues vienen preparados acá con conocimientos, pero la responsabilidad del trabajo en equipo, este comunicarse entre pares, les cuesta. Y entonces las universidades hoy han creado esta parte de soft skills para trabajar con ellos porque les hace falta. Fíjate, cuando yo tenía mi restaurante, ¿acuerdas? Los Girasoles. Entonces contratamos un chef de una escuela de estas escuelas mexicanas de gastronomía y hostelería y hotelería, ¿no? Que salen muy bien preparados. Sí. Pero no los enseñan a trabajar y a dirigir una cocina. Y sí llegaba con muchos conocimientos. Y le digo, a ver, asa una carne. El chamaco no sabía ni por dónde empezar y no sabía dirigir la cocina. Y eso es una presión durísima, ¿no? Claro. Imagínate los platos. 15 cocineros, uno con salsas y otro de ensalada y otro lavando platos y otro no sé qué. Y él, como jefe de cocina, no podía. No duró dos días. Y era graduado de la universidad. La práctica es la práctica. Sí, y le quedaban los platillos deliciosos. Pero no. No, porque nunca lo pudimos ver. Ah. O sea, no dio el ancho. Saliendo de una escuela con mención honorífica. Entonces, en las escuelas tienen que mandarte a dirigir una cocina. Bien, dicen la práctica hacia el maestro, ¿no? Sí, es correcto. Y que para que tú seas especialista en algo, por lo menos tienes que haber hecho 10,000 horas de eso que quieres ser especialista. ¿Tú en qué eres especialista? Pues yo hice como 10,000 páginas de me portaré bien, me portaré bien, me portaré bien. Pero no eres especialista, ¿no? En portarme bien. Horas. A lo mejor hiciste 10,000 páginas, pero no horas. Ah, exacto, exacto. Oye, Alicia, ¿dónde te seguimos, te leemos? Pues me encuentras en todas las redes como Alicia Rávago, incluso en Instagram, que estoy como edúcalos, para que los demás buscas a Alicia Rávago y te aparezco. Y además incursioné en el TikTok, que estoy como arroba Alicia Rávago 12. Entonces, mira, es que en Threads, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todos lados, Alicia Rávago. Ah, pues ya saben dónde encontrar a Alicia Rávago. Da mucho gusto verte. Igualmente, amigo. Gracias, cuídate mucho. Yo soy Eddie Warman. Vamos a una pausa y volvemos. 88.9 Noticias, información que sirve a Eger Radio y todas las redes de Eddie Warman.